Parece ser que nadie se salva de esta política, ni aquellos que pusieron toda su fe en las promesas del presidente. Como la madre que, esperanzada en una reforma migratoria, bautizó a su hijo con el nombre de Barak. Lo bautizaron como Barak, el mismo nombre del presidente de los Estados Unidos, esto como símbolo de esperanza migratoria. Ese nombre fuera recordado como el liberador de la esclavitud de 11 millones de indocumentados en este país, porque es lo que vimos en una esclavitud. Lo irónico es que Barak podría quedar separado de por vida de su madre Sandra Borja, quien ha pasado ya tres meses tras las rejas en el centro de detención de inmigración en El Paso, Texas. Hay mucha presión psicológica para que ella firme su salida voluntaria. Ella emigró de forma indocumentada a los Estados Unidos en el año 2007, pero regresó a su país hace tres años, ya que su madre tenía cáncer. Posterior a eso, ella intentó retornar, pero en el país vecino de México cayó presa del crimen organizado. Juan José, quien vive en Los Ángeles y es el esposo de ella, fue extorsionado con altas cifras de dinero. Si quieren, mátenla, vean qué hacen, pero yo no puedo darle dinero, ya no tengo dinero. Y por si fuera poco, esta familia fue estafada por un supuesto abogado que iba a representar a Sandra en corte, pero jamás apareció. De que al no ser una amenaza para este país, ella pueda gozar de una libertad. Nosotros hemos creado peticiones que la comunidad ha estado firmando y mandando inmigración, pidiendo que dejen salir a Sandra. Y de llegar a ser deportada a esta mujer, también el futuro del niño Barak es incierto, ya que no se sabe si se va a quedar viviendo en los Estados Unidos o será enviado con su madre a El Salvador. Así que a partir de hoy solo se espera un milagro. En Los Ángeles, California, Juan José Méndez, cierre de edición.